Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es LukeCelos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en CubeCraft Games Ya sabéis, es de ser video donde siempre estamos jugando Skywars competitivo Y hoy vamos a estar jugando Snowman Survival, así que vamos a ver Bueno, pues esta es mi primera partida, así que tampoco sé muy bien lo que hay que hacer Pero bueno, por lo que estoy viendo, aquí han cambiado un par de cosas en cuanto al chat y tal Y vale, estás cogiendo un Snowman y supongo que este Snowman lo que hará será matar a los demás He jugado, o he jugado no, he visto algún video, pero tampoco es que me haya informado demasiado Este en teoría, con lo que tiene en la mano, pues puede tirarlo a otra gente y pues matarnos Así que nada, vamos a seguirlo un poco para ver si hace algo, a ver si nos convierte Aunque, bueno, tampoco tiene mucha pinta de ser demasiado inteligente este chico A ver, a ver, a ver, a ver, no sé qué hace No hace nada, tío Pensaba que lo iba a explotar o algo Estoy probando un poco los powerups El tío este no se ha haciendo nada, así que me va a ir perfecto para probar un poco todos los superpoderes que hay A ver, tal vez es que le he dado demasiado en el centro ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Madre mía! Pues nada, estamos a punto de ganar la partida porque el chaval este no ha hecho nada Así que ahí lo pone Y hemos ganado Pues nada, empezamos la primera partida ganando, claro que sí La verdad es que no ha sido demasiado difícil, pero bueno Vamos a la segunda partida Venga chavales, que ahora el Snowman este está escogiendo Yo quiero ver cómo me escoge, en plan cómo se acerca a mí y hace la animación Pero bueno, de momento nos tenemos que conformar con esto Así que nada, eso es lo que me sale, que corra Por cierto, si aún no me seguís en Twitter, pues seguidme ¿Vale? Porque voy haciendo tweets sobre los nuevos minijuegos y tal Y quiero ver un poco cómo mata a los enemigos, ¿vale? El Snowman este Supongo que lanzará el cubo que tiene en la mano para matar a los enemigos Y... supongo, vaya, a ver Vale Vale, lo habéis visto, ¿no? O sea, lanza, bueno, lanza el cubo este Y... si toca a un enemigo, pues está muerto Ojo que nos sigue Vale, vale, a ver, a ver, a ver No podemos... no podemos morir ahora Vamos a pillar hielo para correr más rápido Vamos a ir por aquí Pillamos esto, pillamos esto Buenísima Buenísima, yo creo que está más que distraído Vale, nos hemos caído Ojo, lo tenemos detrás, ¿eh? Vale, eso está cerrado, mierda Dios Vale, vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí ¿Vale? Ojo, ¿eh? Lo tenemos justo detrás ¿Vale? Pillamos eso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un leap, ¿no? Supongo que es lo mismo de... De Skyward Scouts Que básicamente le das click Y te lanza volando Ahora en cuanto lo necesite Lo uso y os lo enseño Veo que esto es bastante de correr y hacer parkour Me gusta bastante Me gusta bastante Vale, entonces los tipo color azul Son los enemigos Los snowmen Y los verdes son los amigos Los survivors, ¿vale? Esto de momento Cuando nos convirtamos en snowmen Pues va a ser al revés Vale, ojo Tenemos un snowmen aquí, ¿eh? ¿Vale? Lo usamos Dios Madre mía ¿Cómo te lanza esto? Igual que en Skyward Scouts Si no habéis visto Pues podéis buscar una lista de reproducción Y tendréis Mis vídeos de Skyward Scouts, ¿eh? Vale, esto Otro leap Perfecto Lo podríamos usar para subir A algún sitio así extraño Y que no pudiesen subir Aunque dudo mucho Que haya un sitio en concreto En el que no pueda subir nadie ¡Qué susto me ha dado! ¡Ojo! Me han pillado, ¿eh, gente? Me han pillado porque Vamos, que lo acabo de ver Este muro ya lo he probado antes Este ha sido pillado Porque lo iba a pillar de todas formas Pero ha sido pillado por mi compañero Y nada El último jugador que queda es este Bueno, no sé por qué no le ha dado a mi bloque Pero bueno Ahora Tengo que coger el bloque El darle Y ya está Le he dado Pues nada Esta sería la segunda partida No lo hemos hecho tan mal Yo creo Bueno, hemos quedado en posición sexta La verdad Tal vez Un poco lo hemos hecho Lo hemos hecho un poco mal Pero bueno Yo creo que como sobrevivientes Pues el buen parkour Lo hemos hecho, la verdad Así que nada Vamos a por la siguiente partida Venga, a correr A correr A correr Todos ahí Venga, venga, venga Madre mía No nos pueden pillar en esta, ¿eh? Esta es la primera vez que juego en este mapa Y la verdad Es que me gustaría aguantar Me gustaría aguantar como sobreviviente La verdad es que Sí que es verdad Que también quiero ser snowman Pero También quiero aguantar como sobreviviente La verdad es que mola bastante Como tiran las bolas de nieve, ¿eh? Todo hay que decirlo Pero bueno Yo creo que la mejor forma de durar O sea El objetivo no creo que sea Ganar La partida Porque lo veo muy complicado Sino que Aguantar el máximo tiempo posible ¿Vale? Ser el último superviviente Y aguantar el máximo tiempo posible Una vez lo seas Ese va a ser nuestro objetivo Y de momento Lo estamos haciendo bastante bien Así que nada Ahí ahora mismo Cuatro snowmans Y tres sobrevivientes Nosotros estamos en la En la cumbre de todo En la punta Y la verdad es que Nos pueden ver bastante fácilmente De hecho Si ya nos han visto No me Como que no me sorprendería ¿Sabéis? Vamos a saltar ahí Para cambiar un poco de posición Vale Mucho cuidado, ¿eh? Dos sobrevivientes Y cuatro snowmans Vale Lo tenemos muy complicado Para sobrevivir Pero de verdad Me gustaría ser el último Lo vamos a hacer chungo, ¿eh? O sea Esto no No es un juego fácil Estoy aquí Apurando Como estáis viendo Para intentar pillar El mejor ángulo Para que no me vean Ojo con este jugador Que nos la va a liar, ¿eh? No sé si me ha visto Pero creo que No nos ha visto antes Pero bueno Ahí tenemos un ítem Para coger Y... A ver Cuidado Porque nos están rodeando Quedan dos supervivientes La verdad es que Ya podría empezar a morir el otro La verdad Supongo que estará igual que yo Campeando un poco Porque estos están buscando Por todos sitios Vale, ojo con este Si nos ve Salimos corriendo ¿Vale? Mucho cuidado Ahí tenemos un leap Por lo que lo podemos coger Y usarlo rápidamente Vale, nos ha visto Nos ha visto Pero vamos Joder Como nos ha visto, tú ¿Vale? Increíble salto Le damos Por favor Que no me den ¿Puedo subir ahí? No puedo, tío Claro, es que Estas zonas están bloqueadas Vale Vamos por aquí Dios Dios Por favor Quiero ser el último superviviente Lib Madre mía Vale, vale Explosión La explosión de antes Usamos Porque lo teníamos ahí Ya nos podía matar perfectamente Bueno, el último superviviente No sé dónde está Pero mirad la jugada Que vamos a hacer ahora Vamos a shiftear A ver si nos han perdido de vista Pero no Este jugador se Vamos a usarlo Y sale disparado totalmente ¿Dónde está el otro jugador, tío? Que lo maten ya Vale, adiós No me lo creo No me lo creo ¿Qué dices, tío? Ha tirado Ha tirado un bloque Ya, se había roto y todo Y encima me lo cuentan ¿Qué es esto, tío? Vaya estafa Vaya estafa, tío Lo estaba haciendo superbién, eh Vaya estafa Madre mía Y encima que el tío este Como Como no lo encontremos Madre mía Me va a dar rabia, eh Vamos a ver dónde está Tenemos 20 segundos Para encontrarlo Bueno 22, 21 20 A ver ¿Dónde está el tío este? Debería salir en verde Vale Este es compañero La verdad es que me había asustado bastante De verdad De verdad que vamos a morir De esta forma tan penosa O sea, me han pillado De forma injusta, eh Todo hay que decirlo O sea, la verdad es que eso Ha sido más RNG que otra cosa, eh O sea No me fastidia el macho La verdad es que bastante guay El árbol este Y el mapa este Me ha gustado, eh Me ha gustado Pues nada Vamos a por la siguiente partida, gente Vale Empezamos a correr Eh, lo que he aprendido Es que el muñeco de nieve Se stunea Vale Solo empezar la partida Se stunea Para dar un poco de ventaja A los survivors Vale Para que puedan correr Yo pensaba que podía Tirarlo instantáneamente Y no es así Vamos a ir por las hojas What Se han roto, tío Madre mía Supongo que porque Los escondites en las hojas Debían estar chetadísimos Porque meter un bloque De uno por uno En un hueco de uno por uno Con... Y que el bloque tenga gravedad Y todo Eh, una gravedad De una bola de nieve Y todo eso Es bastante difícil, eh Hay que encajarlo Perfecto, vamos No sé si la hitbox Es uno por uno Lo dudo Sinceramente Va a ser un poco menos 0.75 por 0.75 Alguna cosa así Para hacer más fácil El dar a los jugadores O incluso Tal vez Eh... Tiene esa hitbox Pero tiene un rango De efectividad De tres bloques O de dos Vale Mucho cuidado, eh Los tenemos detrás Le damos a este Lo confundimos Nos movemos Y... Ojo, eh No me han pillado, ¿verdad? Vale, no me han pillado Lo usamos Y... Salimos corriendo, ¿no? Pero, ¿por qué me han pillado? Si estaba con eso, ¿no? En teoría soy inmune O eso solo en plan Para distraer Y aunque me den Y si me dan en invisible Estoy muerto igual No me fastidies, eh Esto Hombre, esto es Tío Es que estoy muriendo Por... Por tonterías, tío Estoy muriendo Por... Por cosas que no sé Es que no lo sabía, eh Te lo juro De hecho, he dicho Vamos a salir corriendo En plan como dudoso Pero es que la... Realmente no... No sé Pensaba que me iba a proteger Sí o sí, ¿sabes? Que se... Que iba a golpearme Y que se iba a romper el bloque Pero ya veo que no Así que nada A ver ¿Dónde está... El último jugador? Bueno, quedan tres jugadores aún A ver si les damos Vale, casi Es broma, obviamente A ver Por favor, eh Que quedan tres supervivientes Me los cargo yo ahora En noventa segundos Literal Porque es lo último que queda Vale, aquí hay uno corriendo Que en teoría ya lo han pillado seguro Sí Ya lo han pillado, hombre Y quedan dos más Somos seis snowmen Y quedan dos más Perdón Vale Eh... O sea, por las hojas Puedo ir en plan Modo snow ¿O no? O no No se rompen, ¿verdad? Vale, vale Es que lo de antes Más parecido Claro, para los snowmen No Pero para los supervivientes Sí Porque si no Es que estaría demasiado chetado Pues nada Hemos ganado Hemos ganado Pues nada Vamos a por la siguiente partida Pues venga A correr, gente ¿Me puedo quitar la armadura? Casi Vamos a correr a tope Ya veis El chaval Se está noqueado Como he dicho anteriormente Así que no nos puede hacer demasiado Vamos a ir con mucho cuidado Porque la verdad es que me gustaría ganar esta He estado aprendiendo también Que tardan un poco Los objetos especiales En plan Muros de ladrillo La explosión El leap Que es el salto este gigante Y tal Eh... Tardan un poco en aparecer ¿Vale? Así que Lo mejor Yo creo que es esperarse un poco Y luego darle Darle a tope Y empezar a Jugar lo que vendría a ser un Un Pilla-pilla, ¿no? Ahí con todos los snow golems Que yo creo que es lo que mola Pero por ahora Tengo que Tengo que estar un poco con cuidado Vamos a intentar Ir por las hojas No tiene mucha pinta Que pueda hacer demasiado ¿No? No Me gustaría controlar un poco las hojas Eh... La verdad es que la mecánica De las hojas Me mola bastante Porque son muchas Y te cuesta un poco pensar Por qué parte de las hojas ir Así que Yo creo que eso es bastante guay Mirad Podemos subir por aquí Nada No se llega Porque es un salto muy complicado Vamos por aquí Rápido nos movemos Porque si no nos caemos Nos tenemos que mover No Bueno Se ha Me fallado el salto Ya os digo Son saltos muy complicados Pero que Te pueden salvar De un buen apuro La verdad Porque además Te protegen de una forma brutal Pero aquí no puedo ir ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí han tres supervivientes Cinco snowmans Y... Bueno Vamos a intentar Ganar esto ¿Vale? Mirad Usamos esto Y salimos corriendo Y entonces Lo matan Ah vale Yo estoy al descubierto Pues nada Es que me han convertido Por tonto Por tonto Bueno Matamos a este Y nada Nos hemos cargado al último Bueno Pues vaya Una lástima haber muerto así De esa forma Pero bueno Vamos a por la siguiente partida Venga Venga gente A tope Vale que llevo ya unas cuantas partidas Debería empezar a ganar alguna O sea Las estoy ganando todas Porque me convierto en snowman Y pues al fin y al cabo Es bastante difícil perder Como snowman Pero Me refiero como survivor O como mínimo Aguantar mucho Tío Que es lo que Es lo que quiero en un momento Aguantar Aguantar bastante como survivor Pero hay que decir Que este minijuego Me está gustando bastante En plan Así para la navidad Yo creo que me gusta bastante He estado mirando Tema rankings y tal Y la gente se ceba muchísimo Hay gente con 13.000 medallas Que te dan ¿Qué? 7 medallas por Por partida Así que Lo veo demasiado Exagerado Intentar entrar en el podio Vaya Nos ha quitado la espada Una lástima Yo pensaba que la iba a coger Pero bueno Eh no Así obvio Vale Eh Podemos ir por aquí Por aquí no hay nada Vale La verdad es que me gusta bastante Ahí hemos visto He visto un sitio Así de escondite Usamos el muro este Y ojo Nos hemos quedado pillados ahí Damos la vuelta Vamos a darle la vuelta Por este árbol Otra vez le damos la vuelta Para tener rango Y ahora Va a girarse Nosotros salimos corriendo Y ya está Jugada Subimos por las escaleras Para que tenga que apuntar Si es que quiere disparar Y ya está Ya lo vamos En teoría ya lo deberíamos Haber perdido La verdad es que se saltó Un poco inútil Subimos para confundirle Nos ha matado Porque bueno Porque la verdad es que El tiro era bastante fácil Pero bueno No lo hemos hecho tampoco tan mal Que quedaban dos supervivientes Hemos sido el segundo Último en morir No sé Eh La verdad es que me está gustando mucho Este juego Ya os lo digo Pues nada Hemos terminado la partida Y no sé si voy a hacer Una última partida Vamos a Vamos a hacerlo Venga va Sabéis que lo iba a dejar Pero es que ha tocado este mapa Que es mi favorito Eh Junto con el de los regalos Y la verdad es que Vamos a seguir jugando Porque además estoy Viciándome bastante A ver ¿Podemos hacer esto? En plan Modo fácil o no Es que la verdad es que Este mapa me gusta mucho Con Con esto del hielo A mi me encanta Deslizar por hielo Hacer parkour en hielo En plan No con Bloques pequeños Pero si De esta forma Tío En plan Tener que Salir corriendo Y Poder Tener que ir improvisando Todo el rato ¿Sabes? No el parkour típico De salto Me quedo quieto A punto Salto ¿Sabes? Me gusta bastante más este De ir todo el rato Con cuidado Y la verdad es que No sé Yo creo que A vosotros supongo que También nos gustará más Bueno Si eres jugador de parkour Pues entiendo que no Pero a mi este Minijuego Me muera muchísimo más Que Cualquier otro mapa parkour La verdad En fin Tampoco es una crítica Al parkour Ni mucho menos Vamos a estar Ojo ojo Nos van a pillar Nos han pillado Es que me pasa Por tonto tío Es que me pasa Por empanado Por estar hablando Aquí sin hacer caso A nadie Disparamos Y total Esto nos lo devuelven Con el cooldown Así que Me importa bastante poco Vale Vamos por aquí Tiramos bola Porque si Porque podemos Vale Ojo con el jugador este Ha pasado Ahí por la derecha Otro Madre mía Vaya salto Lo hemos pillado nosotros Obviamente He quitado todo el chat Porque me molesta un poco Y pues nada Hasta aquí la partida Vamos a hacer la última Ya sí que sí A ver si nos toca El mapa de los regalos Venga Bueno gente El tío con más suerte Del planeta Me llamaban Estamos en el mapa De los regalos Hay que decir Que los regalos Son un poco feos Pero bueno Se pudieron haber hecho mejor Sinceramente Los regalos por ejemplo Que son de bloques de oro Y bloques de redstone Son bastante Cutres Todo hay que decir Pero bueno Nos vamos a quedar Escondidos aquí Y Nada Vamos a ver cuánto aguantamos Bueno estamos en el segundo 190 Y a ver cuánto aguanto aquí Sin que me toquen las narices Pues nada Llevo un poco más de 100 segundos Y este jugador Me ha visto Vale No es que me haya visto Simplemente es que Pues nada Lo ha intuido Somos el último superviviente Lo cual Esto lo va a hacer más divertido Y vamos a darle a tope Vale Vamos a aprovechar que es la última partida Increíble salto Porque la verdad No era Nada fácil Y vamos a aprovechar Que es la última partida Para empezar a Fastidiar a todo el mundo Obviamente Usamos esto Para hacer que la gente Malgaste su tiro Y No sé que Vamos a hacer La verdad Un leap Llego Llego La verdad es que Un salto bastante justo Tengo que decirlo Atención Atención Va Huimos de ellos Vale Quedan 50 segundos No vamos a aguantar ni de coña Porque los tenemos todos atrás Así que Es bastante imposible Tenemos uno aquí Vale Usaremos esto Usamos otro de estos Usamos otro de estos Hemos usado tres powerups ahí O sea Lo hemos hecho muy bien Vaya mierda Nos ha tolgado Bueno claro Es que si Instant wall Instant wall Instant wall Vale Usamos esto Usamos esto Mucho cuidado Por donde nos van a venir los jugadores Lo estamos haciendo bastante bien Vale mierda No he tapado bien Este me va a matar Vale Lo podemos conseguir 20 segundos No nos van a matar Es que nos van a matar Ah Bueno por 19 segundos Lo hemos hecho bastante bien Hemos aguantado Ahí 70 segundos Corriendo Usando powerups Ya lo habéis visto Los 7 jugadores persiguiéndonos Y Terita Terita Jolín Con el minijuego La verdad es que Te pone a 100 Te pone a 100 Pues nada Espero que Os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Vale Voy a intentar subir más vídeos Sobre todo por esta navidad No prometo nada Pero bueno Lo voy a intentar Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau